¡Lo vamos a lograr! ¡Vamos, vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Abrigarse en la Quinta Vergara! ¡Lo vamos a lograr! ¡Vamos! Muchas gracias a todos, a todas, a los animadores, a los productores, a todos los que han producido esta primera parte del programa. Grandes artistas nos acompañan en la Quinta Vergara. Hemos tenido un público extraordinario que ha llenado la sala en todo momento durante estas horas que hemos transmitido desde el Teatro Teletón. ¡Nos vamos a unos mensajes! ¡Y regresamos! ¡No, don Francis, todavía no nos vamos a comerciales! O sea, tenemos todavía a Il Bolo, a El Subago, a David Bisbal. ¡Mira la cantidad de artistas increíbles! ¡Mira la cantidad de artistas, Alba! Ahora, pero, nada de eso sería bueno y posible si usted no aporta ahora a través de las plataformas digitales. ¡Los necesitamos! ¡20 con 51! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Necesitamos un aporte! ¡Necesitamos que ese dinero llegue! Porque si bien estamos felices con los 20.347 millones, la cifra para llegar es de 38.000. Todavía estamos demasiado lejos y no podemos fallar a nuestro compromiso con Chile. El código QR está en pantalla. Escánéalo y de esa manera llegas también a las plataformas digitales para que puedas hacer quizás un segundo o tercer aporte en este día a través de esta Teletón. ¡Todos los días! ¡Todos los días! En la quinta los espera un tremendo espectáculo, pero queremos conectar a las regiones de Chile. Vamos desde la primera hasta la última región de nuestro país. Tenemos, tenemos que decirle a ustedes que la Teletón es de todos ustedes. Si hoy no es usuario, el día de mañana también podría hacerlo. Y ahí ellos lo van a recibir con todo el amor del mundo. Así que ¡vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, chilenos! Hay que agradecer a la gente del Pulso Digital que nos ha acompañado durante toda la noche incansablemente. Oye, increíble lo que han hecho, Milla. Oye, pastelito de chile. Han estado acá al pie del cañón. Muchas gracias. Nicolás Mazú, Fernando González, la Rosario Bravo que también estuvo toda la noche. Rosario, te pasaste. Gino Costa. Gino, te queremos tanto. Y tantos más. No hay excusa, querido Pancho. El botón digital es facilísimo. Se puede aportar a través de las páginas de todos, pero todos los bancos. Y hasta las 12 de la noche van a estar abiertos los bancos, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Queda tiempo, todavía queda tiempo. Nosotros tenemos que tomar el bus para irnos a la Quinta Vergara. Oye, nos vamos directo a la Quinta Vergara. Con nuestros amigos, con nuestros colegas. Gracias al público maravilloso. Gracias a todos. Y Chile entero nos volvemos a conectar en instantes desde la Quinta Vergara para hacer el cierre de esta Teletón. Todos, están todos invitados para estar conectados con nosotros desde la Quinta Vergara. Yo sé que la Quinta Vergara está repleta. La gente está esperando. Sí, nos están esperando allá, Pancho. Yo creo que a los artistas, en realidad, nos vemos todos ya, ¿sí o no? Oye, pero es que la parrilla está como de festivo. Es increíble. Absolutamente. Alex Udago, Isiapo, Estefan Crame. Una playa de... Ya, nos vamos. Muchas gracias. Nos despedimos. Nos vemos para la Quinta Vergara. La China sigue la Teletón. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! Confort, el número uno.